Me cansé de locarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, pero ya no quiso escucharme. Y sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo marisco, pero aquellos mariachis y agente tira me hicieron llorar. Ay, 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 ay. Escocio, ay, 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 ay. Acaba por un mal amor, me paga mal, chicas. Me cansé de rogarle. Con el llanto en mis ojos Hacer mi copa Brindé por ella No pude desprecharme Era el último brindín De un pueblo Por una reina Los mariachis callaron En mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche Muriera su amor Chiquita Pa' que te vas a tuer